Cuando el Dakar se fue de Sudamérica, algunos pensamos, bueno, se va a cortar un poco este vínculo. Para muchos fue así, ¿no? Pero para otros fue redoblar la apuesta. Se corre en Arabia Saudita, en lugares lejanos, Pato. Y se te verá otra vez arriba de un vehículo de competición. Lindo desafío una vez más, ¿no? Sí, así es, Jorge. Como vos decís, se fue de Sudamérica. Y pensábamos que se iba algo que había despertado una gran pasión. En el público, en los argentinos, en tantos pilotos que han competido. Y obviamente en mí, que desde el primer momento saben lo que me atrapó esta carrera. Nunca bajé los brazos. Y creo, por eso, nunca bajar los brazos. Hoy tengo la posibilidad nuevamente de estar compitiendo ya en tercera oportunidad en Arabia. Mi Dakar número 13 ya. Así que, bueno, con gran expectativa. Con un auto nuevo, pero bueno, siempre de la mano de Puma Energy, que nos da la posibilidad de competir. A tres pilotos, en este caso, se incorpora Francisco de Guatemala, que va a participar con una moto. Y Andrea Lafarga, que va a correr en la categoría autos. Hay diversidad porque volvés a las side by side, después de la experiencia del camión, que fue buena. Pero, ¿se el fije tenés en esta categoría posibilidades concretas de estudiar por cosas más importantes? Tengo la posibilidad porque es un auto que conozco. Es una categoría que ya competí en el 2019 junto al equipo Colcar Racing Team. Así que, creo, desde el planteo o el objetivo de la carrera, a diferencia de otros años que era siempre la de llegar, que es el primer objetivo que nos planteamos al correr esta carrera. Creo que tengo la posibilidad de pelear por un puesto bien, bien arriba, una categoría muy competitiva. Pero con el respaldo también de todo el equipo de FN Speed. Así que vamos a buscar eso. Vamos a buscar un lugar en el podio. Y eso, obviamente, también me seduce, me llena de expectativa. Porque, si bien he podido ganar en la categoría UTB Open, no tenía la competitividad que hoy tiene la categoría side by side. Así que, ahí estaremos con el esfuerzo, con el apoyo, seguramente, de todos los argentinos y de muchas empresas que están en este proyecto. Pato, agosto, parece como anticipadamente, muchas veces se fueron confirmando, hasta en algún momento fuiste de navegante. Sí. Pero muy anticipadamente y esto es bueno para elaborar una buena estrategia, planificar bien la cosa. Es bueno para las empresas que se suman al proyecto porque tienen la posibilidad de trabajar también en la cuestión del marketing, en generar acciones, promociones también con la gente. A la gente de Puma le da la posibilidad de hacer concursos y también muchos trabajos de marketing, que obviamente también el consumidor se va a ver beneficiado por todas estas experiencias. Así que, y a nosotros, obviamente, la tranquilidad que ya a partir de ahora tenemos la confirmación. Nos tenemos que preparar en la preparación física. Vamos a estar probando en el mes de octubre también en Marruecos. Así que, obviamente, creo que en preparación sería uno de los mejores Dakar que puedo llegar a tener. A eso iba. Está planificado un ensayo, una prueba en octubre, decías. Sí, sí, que justamente está ligado también a lo que hicimos este último fin de semana del SuperTC 2000. Estaba confirmado de correr con Facundo Arruso la de dos pilotos, pero se nos adelantó la prueba de Marruecos y eso es lo que está en dudas de mi participación o no en el SuperTC 2000 como piloto invitado en los 200 kilómetros. Pero bueno, la prioridad obviamente la tiene el Dakar y si tengo que adelantar esa fecha para ir a hacer el test a Marruecos, sería también la primera vez que puedo hacer un test. Salvo cuando corríamos con el equipo Colcarry Gym Team, acá en Sudamérica sí lo podíamos hacer y trabajábamos todo el año en esa parte y la parte organizativa. Pero después es muy difícil hacerlo con los tiempos que lo estamos haciendo y organizando en este año. Así que bueno, gracias a todo el trabajo que hace en este caso el equipo de Puma Energy Argentina de darnos la posibilidad a tres pilotos de Sudamérica de estar compitiendo. Para redondear dos cosas, se consolida el vínculo con Puma Energy, se te ve impecable físicamente, es una motivación, seguís trabajando mucho en el aspecto físico. Bueno, muchas gracias Jorge, es así, es así. La verdad que desde que estamos juntos a Puma Energy, si bien vino en un momento donde prácticamente ya me estaba bajando del auto, pero hoy me dan la posibilidad de ser director deportivo del equipo de TC2000 con una estructura fantástica, con tres pilotos maravillosos. Volver a vivir el automovilismo que es mi pasión desde otro lugar, competir en la carrera más extrema del mundo. Así que agradecido a todos ellos y bueno, vamos por mucho más. Bueno, estaremos muy atentos Pato, felicitaciones. Gracias por estar.